Venimos hablando mucho de ser solidarios, de ser buenas personas, de ser buenos vecinos, de compartir, de ayudar, ¿no? Red de contención escuchamos todo el tiempo también, por menos dentro de nuestra empresa. Pero hoy te quiero contar otra parte de esta historia. Me parece que hay una partecita y otra cara de esta moneda. Hace aproximadamente cuatro años, cuatro años creo que fue, sí, corrí mi primer maratón. Pero maratón digo 42K. Si vos hubieras preguntado hace unos años, ya Sebastián, ¿te imaginás corriendo en el maratón? No te hubieras dicho, ni loco, ¿cuántos? ¿42 kilómetros? ¿42 kilómetros? ¿Es humano? ¿Se pueden correr 42 kilómetros? Ni loco. Pero después de 10 años, 12 años, no sé cuánto fue, de venir trabajando 15, 6 horas por día, me empezaron a contagiar esto. Che, se va, metete, comprate un par de zapatillas y arranca. Hice 5, hice 10, hice 15 y un día llegué a los 21. Y después de los 21 voy a decir, che, ¿y qué queda? Y queda correr una maratón. Y allá fuimos. Y empecé a correr con Fer. Fer, laburamos juntos en la empresa y Fer tiene, no sé, corre desde que nació, corre, ¿no? Y me empezó a acompañar, empezó a entrenar, empecé a entrenar y nos preparamos por esos 42 kilómetros. Llegó el día, le puse el nombre de mi hermano, de Fede, atrás, en la espalda, que será para otra historia, para otro día, otro gigante de la vida. Y llegamos. Teníamos un objetivo, teníamos marcado el tiempo que queríamos hacer. Arrancamos la carrera, pum, estaba niebla ahí con nosotros también. Y salimos de Palermo, vamos para allá, 9 de julio, Barracas, Santelmo, perdón, La Boca, creo, por ahí Santelmo. Y llegamos atrás de Puerto Madero. Cuando llegamos a Puerto Madero, kilómetro 23, si mal no recuerdo, yo le digo a Fer, le digo, che, estoy impecable. Le digo, 23 kilómetros, esta carrera la termino, pero en el tiempo que nosotros estábamos buscando. Dimos dos vueltas a la manzana en Puerto Madero, hicimos tres kilómetros más. Cuando salgo de Puerto Madero, era otra persona. Se me habían apagado todas las luces. ¿Viste? Cuando el auto hace, se me apagó todo, todo. Me empecé a desarmar. Me aparecían dolores en el cuerpo que no sabía que existían. Lo miro a Fer y le digo, Fer, dejame a mí acá, abandoname. Mirate vos, estás impecable, estás para correr tres maratones. Olvidate de mí, yo veo cómo termino vos, andate. Y él hizo esto. Lo que venimos hablando fue solidario conmigo. Me dijo, no hay chance, yo me quedo acá con vos, termino esta carrera con vos. Y le digo, Fer, te pido, por favor, que no lo hagas, andate. Y me dijo no. Ahora, y esta es la segunda parte, esta es la otra partecita de la historia. Yo podría haber dicho, ¿sabes qué? Yo abandono. Está bien, o sea, me quedo acá, me tiro al piso, me largo a llorar, hago puchero, como decimos nosotros. Pero yo dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a terminar esta carrera también. Y esto es lo que creo que nosotros también tenemos que entender. Nadie puede hacer esta carrera por nosotros. Cada uno de nosotros debe ser responsable de sus metros cuadrados. Tenemos que, o sea, por más que haya gente buena y solidaria a nuestro alrededor, es tu tarea y es mi tarea correr esta carrera. Nosotros, nadie lo puede hacer por nosotros. Por supuesto que hay que entrenar, ojalá que hayas entrenado. Ojalá que hayas entrenado para estar yo acá. Y la otra es la cabeza. Gracias a Dios, mi profe me dice, Jastien, tenés más cabeza que piernas. Gracias a Dios, no sé, lo que le he ido metiendo la cabeza para poder terminar esa carrera. Y llegamos, y llegamos con Fer juntos al final de esos 42 kilómetros. Yo quiero animarte a que no te tires al piso, a que no abandones, a que corras esta carrera. Está bueno tener a personas al lado que son buenas, pero nadie puede hacer tu trabajo ni el mío. Un beso, un cariño y allá vamos, a la línea de llegada.